Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy va a ser un video un poco diferente, hoy les voy a platicar sobre la visita que tuve a las instalaciones de Eckhart, allá en Aguascalientes, misión de favor de invitarme, gente muy amable, y pues me llegué una gran sorpresa, pues vamos por la calidez de las personas que trabajan ahí, y por las instalaciones, por los procesos de fabricación, de comercialización, la verdad es que estoy gratamente sorprendido con todo el trabajo que están haciendo. Eckhart, ustedes ya lo conocen, es una empresa que ya tiene muchos años en México, es yo creo que el principal fabricante de seguetas, yo creo que en toda Latinoamérica, fabrican una cantidad enorme de seguetas, todos los días, todos los días fabrican cantidades impresionantes, exportan a muchas partes del mundo, maquilan a otras marcas, y sobre todo está su marca, que es la líder, por lo menos aquí en México es la líder. Pues bueno, me tocó ver el proceso de fabricación, es un proceso muy interesante, y primero lo cortan, segmento de la segueta, junto con el ojillo, luego juntan un montón de seguetas, las compactan en una base, y les hacen los dientes. En esta máquina que están viendo, luego viene ya la fórmula, la fórmula, la forma ondulada que hay en los dientes, porque al principio queda recta, con otra otra máquina, y luego ya viene el temple, que tienen dos tipos de temples, dependiendo del tipo de segueta, una es con el temple de fuego, aceite, y otra es con unos hornos eléctricos, y luego ya está el proceso de pintura. Es impresionante, me estoy impresionado con la cantidad de seguetas que hace todos los días. Ahí también están fabricando el disco flap, el disco laminado, también es muy interesante el proceso, y pues bueno, tienen un laboratorio de pruebas, donde están analizando con microscopio, con diferentes pruebas, la calidad de los productos que fabrican. Los discos flap, por ejemplo, se prueban con una máquina que los hace girar a 20.000 revoluciones por minuto, cuando un esmeril gira normalmente máximo a 13.000, bueno, pues ahí las prueban a 20.000 revoluciones por minuto y no se tiene que desarmar el disco. Y fabrican otros productos, envasan otros productos, su silicón, les he ido muy bien con su silicón, porque es un producto que ellos envasan aquí en México, les llegan en tambos enormes, y ellos lo envasan en el tubo que ya conocemos de silicón y en envases pequeños, pero es un producto alemán de muy alta calidad, entonces este producto, este silicón se ha vendido muy bien, que ha tenido muy buena aceptación en el mercado, envasan o impermeabilizantes también, selladores, que también les ha ido muy bien, hacen ellos también su propio arco, y otros productos que comercializan con sus marcas, por ejemplo los discos de corte, que también ya los vieron aquí, muy buena calidad, muy buenos discos, platicando con mi amigo Jay, que ustedes ya lo conocen, y él me comenta que le gustan mucho esos discos, son sus favoritos, porque sí, de verdad son buenos discos, y a muy buen precio, por cierto. Entonces pues estuve ahí con ellos, fue muy grato ver toda la maquinaria, ahí me gusta mucho todo eso, mucha gente muy seria trabajando ahí, hay gran camaradería ante las personas que trabajan ahí, hay mujeres trabajando, hay hombres y no se ven faltas de respeto, mucho menos, se ve que el orden y el respeto va desde la cabeza hacia abajo, y Ecor tiene dos instalaciones, la fábrica, la planta, donde hacen las ceguetas, donde hacen los discos, donde hacen el arco, donde envasan productos, y tienen su centro de distribución donde salen todos los pedidos para todo el país, inclusive para exportaciones. En el centro de distribución también es impresionante, es muy grande, muy muy grande, sus vacillos, sus andenes, y venden mucho, la verdad que venden mucho, tienen que tener un sistema de logística para que todo esté en orden, cuando las empresas crecen ya a esos niveles, tienen que tener un sistema bien implementado de cómo surtir el pedido, de inventarios, de control. Entonces, entre la tecnología que han implementado, la buena contratación de personal humano que tienen, muy dispuesto, muy capaz, se ha logrado hacer un buen equipo, tienen tecnologías ahí con un brazalete, que se amarra con un dedado ahí con láser para ir detectando códigos de barras y no irse equivocando. Las personas que reciben el pedido ya surtido en una caja especial, en esa área hay una cámara donde se puede verificar después si hubiera habido algún error, si la persona que verificó el pedido lo verificó mal, porque todo eso se almacena en un disco duro, quiero pensar, y ahí se puede verificar que se haya, cómo se surtió el material, en fin, es un sistema muy interesante. Están manejando una línea de inversores de low power, que ustedes ya las han visto aquí. Dentro de las nuevas inversoras que tiene Echor, está este modelo que es TIF y electrodo, que ya viene con pinzas, obviamente, porque electrodo, hornes de media y su antorcha. Hay un modelo nuevo que es de 250 amperes y el tamaño es muy reducido de la máquina. Igual viene con todo su equipo. Tienen este otro modelo que también es de 200 amperes y voltaje, y todavía su tamaño es aún más pequeño. Esta inversora es de 150 amperes, pero siempre me ha gustado por su diseño, muy ligera, fácil de llevar, hasta como de mochila la puedes andar creyendo. Otro de los productos nuevos que llegó es esta cortadora de plasma, que también nos sirve para soldar con electrodo. Tiene muy equipada. Esta es de mis favoritas, porque la podemos ocupar con una máquina inversora, con electrodo y también con microalambre. El microalambre lo podemos ocupar con gas o sin gas. Y ya saben que cuando se ocupa microalambre con gas, la soldadura es de lo mejor. Y bueno, los amigos de Echor también nos están invitando, nos están invitando a que conozcamos su página web. Ahí en su página tienen todos sus productos a la venta. Tienen las inversoras, tienen caretas, tienen sus consumibles. Y entonces pues la invitación está abierta, échenle un ojo. Los precios que están ahí creo que son atractivos. Por ejemplo, podrían comprarse un paquete de discos para no tener que estar comprando aquí y allá. Ya tienen un paquetito de discos y siempre van a estar bien surtidos. Pueden comprar cualquier otra cosa que necesiten. Que si los electrodos, que si los silicones. Y ya estar bien surtidos de cosas que luego por andar comprando las carreras las hagamos comprando más caras. Entonces échenle un ojo a la página. Van a estar las ofertas del Hot Sale. Y pues tengan la confianza de que es una empresa seria, que les va a llegar bien el producto, que les va a llegar. Ya se los dejo a su consideración. Échenle un ojo. Creo que hay opciones atractivas y a ver qué les parece. Bueno amigos, pues muchas gracias por ver el video. Muchas gracias a la gente de Eccord, que me trató muy bien. Y pues ahí estaremos informando a ver qué más novedades nos tienen los amigos de Eccord. Un saludo a todos.